El argentino viajará a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y firmar un jugoso contrato con su nuevo club. Según informaciones extraoficiales, Manchester United pagaría una cifra cercana a los 80 millones de euros, monto que convertiría a Di María en el fichaje más caro de los Red Devils y en toda la historia de la Premier League. Una novela que llega a su fin luego de los rumores que situaban a Les Benfica y Rosario Central en el Paris Saint-Germain. Di María prefirió Old Trafford para imponer sus regates. ¡Gracias!